Muy bien, les cuento que luego del éxito editorial del Tiempo entre Costuras, María Dueñas, la escritora española, presenta su nueva novela, Sira, y es un gusto recibirla aquí en Desayunos Informales. Le damos la bienvenida. Gracias por estar. Un placer enorme. Encantada. Es un placer para mí. Es una alegría estar con ustedes en estos Desayunos Informales, compartiendo la noticia de que ha vuelto nuestro entrañable personaje del Tiempo entre Costuras, Sira. Acá lo tenemos el libro, lo estamos mostrando en este momento. Bueno, y justamente, ¿qué nos puedes contar de esta Sira, de este personaje, a los lectores uruguayos sin, bueno, lo que se pueda contar, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, vaya por delante. Un saludo enorme, muy cariñoso, muy afectuoso a todos los lectores uruguayos que son muchísimos y siempre tan atentos y tan cariñosos. Nos reencontramos con el personaje del Tiempo entre Costuras justo cuando termina la novela anterior. Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero afronta un nuevo orden, una reconstrucción, pero aún hay cuestiones duras por vivir en muchos países, posguerras muy dolorosas, donde hay hambre, donde hay dificultades, donde hay situaciones muy convulsas, a través de las cuales va a transcurrir la vida de Sira en esta nueva etapa. Estamos en el año 1946-1947. María, ¿hubo mucha presión después del éxito que tuvo el Tiempo entre Costuras para realizar Sira? Pues mira, no creas que tanta, porque es verdad que los lectores al principio, justo inmediatamente después de aquel éxito tan inesperado, sí me pedían la vuelta de Sira, pero yo decidí que necesitábamos un descanso las dos y entonces opté por otras novelas, otras aventuras que he ido además viajando con ellas por muchos países, entre ellos Uruguay, y he estado frecuentemente hablando sobre estas nuevas novelas y los lectores las han aceptado con mucha generosidad, con mucho entusiasmo y no han insistido mucho para que volviera Sira, no había presión, pero yo decidí que era el momento idóneo. Eso, después de tanto tiempo, después de un éxito, después de ese vínculo, ¿cuándo decís es el momento de volver? ¿Cómo se trabaja eso a nivel interno también? Sí, mira, fue a raíz de un viaje a Tánger en el norte de África, en Marruecos, que es un escenario que ya conocimos en el tiempo entre costuras, yo voy muy a menudo a Tánger y al volver de uno de estos viajes fue cuando decidí que allí quedaban mil aventuras por contar y supe que si lo hacía iba a ser de la mano de Sira. Reconozco que al principio tuve un poco de respeto porque, bueno, había pasado 12 años casi de separación y no sabía cómo iba a ser este reencuentro, pero ha resurgido de una manera muy fluida, muy orgánica, muy natural. Yo he estado muy a gusto invirtiendo mi tiempo y mi entusiasmo en las nuevas aventuras de Sira y creo que el resultado va a gustar a los lectores. Con respecto a aquellos que vayan a leer este libro, ¿tendrían que tener un repaso? ¿Tendrían que leer el tiempo entre costuras o, independientemente, lo pueden entender igual? Mira, sí, os voy a hacer una confesión. Yo no he vuelto a leer el tiempo entre costuras para escribir Sira. Creo que son unas novelas totalmente independientes. Esta nueva Sira se sostiene sola perfectamente como un libro, con entidad propia, con personalidad propia. Los que hayan leído el tiempo entre costuras, perfecto. Pero los que no, no van a tener ningún problema. Aunque hay algunos personajes que vuelven, pero bueno, está claro cuál es su función en casa. Ahora, vos decías algo, realmente como que te sorprendió, dejaste entrever como que te sorprendió el éxito de Tiempo entre costuras. ¿Cómo nacen esos personajes? ¿Cómo nace esta Sira? Mira, yo cuando se publicó el Tiempo entre costuras, yo era una profesora de universidad que tenía mis clases, mis proyectos de investigación, mi vida resuelta por otro sitio, y que decidí escribir sin saber siquiera si una editorial iba a apostar por mi historia. Pero al final, ¿sabes dónde está la magia? En los lectores. En que yo puedo hacer todo mi trabajo con mi entusiasmo, con mi voluntad, pero tiene que haber ahí alguien que la reciba. Y ahí fue donde surgió la chispa, en la acogida tan generosa, tan empática, tan positiva de los lectores. A partir de ahí empezó a crecer, primero España, luego saltó a Latinoamérica, luego Traducciones, luego la serie de televisión, y ahí está la clave de todo. ¿Y cómo adoptás, María, el tema de personajes reales con la novela? Por ejemplo, hoy hablábamos en las efemérides, que era el nacimiento de Eva Perón, que es una de las que están en esta segunda parte del libro. Mira que sí, exactamente. Eva Perón tiene un papel importante durante la visita a España en el año 47. Nosotros estábamos aquí en España en plena posguerra. Había hambre, había represión, había miseria por todas partes. Y Eva fue casi una promesa de optimismo porque había realizado acuerdos comerciales el gobierno de Perón con el gobierno de Franco para que llegaran barcos cargados de trigo, de carne, de todo tipo de cereal, hasta de huevos, de pasta, porque aquí había hambre, había miseria y horror en España. Entonces son personajes que yo no voy buscando, que se me cruzan por el camino. La acción de la novela, como decía al principio, arranca con el final de la Segunda Guerra Mundial, año 46, año 47. En el año 47, en España, probablemente los más viejitos, lo que más recuerdan todos fue la visita de Eva Perón. Porque no había otra cosa que hacer y supuso, bueno, pues un cambio y algo luminoso en mitad del desencanto. En cualquier caso yo no entro a analizar tanto las cuestiones políticas que conlleva el personaje. Yo me ciño casi a cómo fue aquella visita, cómo es la Evita que llega a España y cómo es la España que acoge a Evita. María, ¿qué rol le das tú a la mujer en tus novelas, en tu escritura? Bueno, muchísimo, mucho antes del Michu y de todas estas nuevas cuestiones de feminismo potente que hemos tenido en los últimos años, que son fantásticas porque ya era hora de que surgiera una fuerza en positivo mirando hacia la mujer. Pero ya desde mis primeras novelas, las mujeres son siempre mis protagonistas o casi siempre o tienen un enorme peso. Son mujeres que, por el tipo de novela que yo escribo, como es ahora que nos volvemos a los años 40 del siglo XX, son mujeres que nunca habrían pronunciado palabras como empoderamiento, como conciliación, como incluso casi ni siquiera feminismo. Pero en ellas hay algo de todo eso, ¿no? Son mujeres que luchan, son mujeres que sacan las uñas con fuerza y con voluntad en tiempos adversos. Son mujeres que tienen coraje y tienen sus propias aspiraciones vitales. A veces son más humildes, a veces son más grandes, pero quieren tener un lugar en el mundo y quieren luchar para que su voz se oiga, para que se la respete y para no estar sometidas a las decisiones de otros. Ahora, Sira Quiroga comienza como modista en una especie de desafío de espía secreto, trabajando para los británicos, pero de una forma como casi casual que se va dando, ¿no? Pero cuando ella va ahora en esta segunda parte a Jerusalén, ya esa vida tranquila que pensaba que iba a tener, como que empezó a buscar de nuevo ese pasado que tuvo, ¿no? Esa tranquilidad de ser señora, de madre, de como que la inquietó un poco, ¿no? Otra vez empieza la búsqueda de aventuras. Exacto. Ella termina la Segunda Guerra Mundial muy harta ya porque su labor fue muy ingrata, extrayendo información de sus clientas que eran esposas de los agentes nazis en la España de entonces. Pero ahora ya la encontramos casada con Marcus, que era su pareja sentimental, que es un espía británico en el tiempo entre costuras. Ahora forman un matrimonio y ella muy responsablemente acepta seguir el camino profesional de él. Pero cuando llega a Jerusalén, a Palestina, bajo mandato británico, realmente se da cuenta de que esa función de estar todo el día esperando a ver si su esposo regresa o no regresa y sin tener nada que hacer, y en un entorno que desconoce y donde no se siente cómoda, ella empieza a darse cuenta de que ese no es el camino que quiere tener en su vida. Después vendrán montones de situaciones adversas que dirigirán sus pasos en una orientación o en otra. Pero lo que Sida tiene claro a lo largo de toda la novela es que quiere valerse por sí misma, que quiere tener una relevancia y no ser un mero objeto por el que va, o sujeto paciente por el que va pasando la vida, por el que va pasando el tiempo, las voluntades de otros. Entonces ella quiere tener su relevancia, su papel en el mundo. Claro. Hay mucho, imagino, de investigación en todo este proceso, de revisar un poco la historia, de empezar a situar los personajes, de empezar a darle vida. ¿Qué tiempo te lleva justamente todo este proceso y esperar, por sobre todas las cosas, la inspiración? Me imagino que no es sentarse frente al ordenador y decir, bueno, acá está y es esto. Ya digo, hay toda una investigación y después esperar a eso. ¿Cómo son tus procesos? Mira, normalmente yo estoy como un par de meses, dos, tres meses, igual a veces un poco más, pero esta novela ha sido menos porque muchos de los territorios ya los conocía. Entonces estoy investigando, buscando información y digamos tratando de diseñar un mapa sobre el que van a moverse mis personajes, con las coyunturas históricas, geográficas, los grandes momentazos históricos, digamos, de ese espacio de tiempo. Y entonces busco información de todo tipo. Por un lado recurro a fuentes más ortodoxas, documentales, casi académicas, que me cuenten cómo era la historia real dura de aquellos días en aquellos espacios. Pero por otro lado también busco información de todo tipo que me ayude a crear unos escenarios envolventes para el momento. Busco prensa de la época, por ejemplo, que ahora con toda la digitalización de contenidos es muy accesible. Busco mapas, fotografías, planos de las ciudades, tarjetas postales, incluso desciendo a cosas muy menores. Los menús de las comidas que se enseñan. Es que te lleve a vivir a vos ese momento, ¿no? Sí, eso es fantástico porque a mí me hace casi sumergirme yo misma en aquellos escenarios y después los puedo recrear con verosimilitud para que los lectores los vivan a través de los personajes, pero como si estuviesen casi insertados en ellos. Claro. María, ¿se hizo un lanzamiento simultáneamente en España y en América Latina? ¿Cuáles fueron las repercusiones? Bueno, de momento la verdad es que no han podido ser mejores. Yo creo que el hecho de haber vivido esta pandemia espantosa, pero que ya empecemos a mirar el futuro con un poquito de optimismo. No mucho, no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero hacemos un optimismo. Yo creo que eso ha sido bueno para Sidra en el sentido de que los lectores estamos con más ganas de todo, ¿no? Y la acogida ha sido excelente, tanto en España, que estamos ahora en la primavera, y todo parece que tiene un poco más de luz, como en Latinoamérica. Yo creo que estamos número uno en Argentina, en Buenos Aires, todas las librerías con Sira. Vosotros en Uruguay ya me han dicho que está subiendo y escalando posiciones porque tiene una acogida magnífica entre los lectores. Ayer precisamente tuve entrevistas con México, porque la pena es que no puedo viajar, ahora mismo estamos todos muy panados, pero me encantaría estar compartiendo con vosotros, pero sé que en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en México, en todas partes la acogida es excelente y yo de verdad que me siento muy, muy contenta. ¿Hay posibilidad de que se haga una adaptación televisiva, así como con el tiempo entre costuras, para Sira? Hay, hay ya candidatos, digamos, hay mucho interés, sí. Lo que pasa es que acabamos de estrenar hace solo un par de meses la adaptación de una novela anterior, La Templanza, que estuve precisamente presentándola en Uruguay hace tres, cuatro, quizá un poquito más, quizá cinco o seis años. Bueno, ahora le hemos hecho una adaptación para Amazon Prime Video, que se puede ver en todas partes, se puede disfrutar seguro desde Uruguay también. Y después Las hijas del capitán, que es mi última novela de 2018, también está en el proceso de guiones ahora mismo. Entonces yo creo que Sira, vamos a esperar un poquito, ¿no? Que vaya pasando todo esto, pero sí, será su cauce natural. Es un muy buen momento ahora mismo para las adaptaciones literarias y Sira tendrá su lugar, porque además todo el mundo quedó encantado con la adaptación del tiempo entre costuras. Claro, sí, queremos saber más de Sira Quiroga, sin duda que sí. Continuará, tendría que ir abajo, ¿no? Claro. María, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por estos éxitos. Totalmente, felicitaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Ojalá toda esta situación revierta pronto y pueda ir. La próxima vez esté allí sentada con vosotros. Claro que sí. Bienvenida serás. Ojalá, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la distancia. Saludos. Hasta la próxima. Chao.